Música Siempre el mundo quiere atarme Hace tiempo acostumbrado Agui, sigo aquí, aquí Haciendo en bares y ocasiones Buscando en nuevos corazones Ocasión, ocasión, ocasión Para mentir Para mentir Sé que el mundo quiere atarme Hace tiempo acostumbrado Agui, sigo aquí, sigo aquí Haciendo en nuevos corazones Haciendo en nuevos corazones Música 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 Ocasión 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 Ocasión